Música Hola a todos, un nuevo vídeo es el nuevo tema sobre el mundo de Pokémon y os voy a contar una mini noticia que me he encontrado, vale? he visto unas cositas por internet y bueno, también probando un poco así códigos tontos así por... a ver si conseguí algún Pokémon y os puedo decir que ya está disponible para descargar a través de la Nintendo Network en Pokémon X e Y Rubio Omega y Cefiro Alpha un nuevo Pokémon de cuyo... de evento cuya razón de si te desconocemos todavía, vale? así era un poco raro y si tendrá algo que ver sobre todo con el campeonato mundial que cerraba las puertas el 20... 28 de agosto era cuando se cerra ya cuando se finalizaba el campeonato mundial y que no ha habido ningún español que se haya podido clasificar en las fases clasificatorias este año os puedo decir que este Pokémon de evento como estáis viendo se trata de un Meowth al nivel 20 con el movimiento de paga extra que por ahora parece estar disponible solamente en territorio europeo donde se puede recibir directamente utilizando el código HAPPY de FELIZ en inglés, en mayúsculas, como ya todo el mundo ya lo sabemos, vale? lo estaréis viendo en pantalla y es eso, lo único... lo bueno que es... solo está disponible para Europa, vale? no significa que no vaya a estar disponible para... para luego en el resto de... de los... en el resto de los continentes pero bueno, principalmente la está en Europa, vale? así que bueno, probadlos que sois de América y me lo dejéis en los comentarios si está disponible allí también o realmente todavía no está disponible allí entonces si sale si está disponible o mentero o lo que sea os hago un vídeo, os lo dejo en los comentarios o lo que sea, ya sabéis, vale? y es eso, vale? se puede conseguir a través de la Nintendo Network es decir, desde casa nos conectamos a Internet le damos al galo misterioso le damos a recibir... bueno, primero nos preguntará si nos queremos conectar a Internet le decimos que sí y luego le decimos que por código le decimos el código de HAPPY le damos al intro o a la flechita o lo que sea o al OK ahora mismo no me acuerdo ya y lo único que es eso esperáis a que recibís el regalo verifican el código que sois de Europa y directamente recibís a vuestro Meowth como he dicho, es de evento tiene los movimientos de paga extra que es especial ya sabéis que no se puede conseguir a un Meowth con paga extra me parece chirrido, mordisco y sorpresa y no viene con ningún objeto ni nada la cinta no me he fijado se venía con alguna cinta pero bueno y es eso viene ya sabéis con lo que viene siendo la Poké Ball de evento la Gloria Ball la que no se puede cambiar por la GTS y si alguien lo está cambiando por la GTS es que directamente no es real ¿vale? es ilegal el Pokémon así que intentarlo cambiar Pokémon que son de evento que ya lo sabéis por la GTS y nada más se ha dicho que va a ser una mini noticia sobre todo para los europeos pero bueno ya lo habéis visto y me alarga como siempre y eso aprovechar a usar el código HAPPY lo podéis descargar en las cuatro ediciones las tenéis las cuatro Pokémon X, Pokémon X, Pokémon Y, Rubén Vega, Azul Alpha que esta vez no hace falta que se vea por consola si no es posjuego y nada más espero que os divirtáis yo ya lo he descargado y bueno le voy a evolucionar a Persian y todas esas cositas pero bueno ya lo iremos ya lo iremos viendo así que nada más espero que os haya gustado es lo que tienes que hacer no os olvidéis de descargarle que nos hasta aquí ya estará disponible y nada más disfrutad leed y nada más gracias a todos por el vídeo y por sus próximos vídeos hasta luego